Estamos dentro de T-Room, un entorno de realidad virtual que ayuda al diagnóstico temprano del autismo. Lo han desarrollado investigadores de la Universitat Politècnica de València y los Centros de Desarrollo Conectivo Red Zenit. La idea es que este modelo de intervención nos ayude a conseguir un diagnóstico precoz. Cuanto antes diagnostiquemos a los niños, vamos a tener más tiempo para intervenir sobre ellos en el periodo fundamental de la plasticidad cerebral más significativo, que es hasta los siete años. Se trata de un proyecto pionero a nivel internacional en el que entra en juego además la inteligencia artificial. Las técnicas de inteligencia artificial o aprendizaje máquina, lo que han demostrado es que cuando manejan una gran cantidad de datos o datos muy complejos, ayudan al clínico a la toma de decisiones. Tener un diagnóstico temprano, personalizado y que sea mucho más preciso y objetivo que los diagnósticos que se están utilizando ahora, utilizando cuestionarios. Las sesiones duran media hora. En ellas a los niños se les estimula visual, auditiva y olfativamente, recreando situaciones del día a día en un entorno virtual. Es muy rápido porque creo que lo disfrutan, que están en su salsa y ellas cada vez que han venido se lo han pasado muy bien. Y yo creo que se les puede valorar muchas cosas que quizá con los test y con el tipo de pruebas no podría. Y yo creo que se les puede valorar muchas cosas que quizá con los test y 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 con los test.